Estos tipos te van a venir a buscar, Oscar. Sí, boludo, sí. La guita va a estar, sí. Oscar tiene un hijo. ¿Cómo que Oscar tiene un hijo? ¿Está buena? ¿Cómo me encontraste? Bueno, es fácil encontrar un tipo abanidoso, ¿no? Ahí vive tu papá. ¡Alsa herencia, pegaste, gordito! ¿Para qué viniste? Para conocerte. ¿Querés plata? No, no, no es. ¡No! No sé, a veces siento como que si me tiras un poco de onda también a veces. Es la novia de tu papá, ¿vos querés que te maten? ¿Sabés que me di cuenta en este último tiempo? Que la verdadera revolución es no enamorarse. Escuché bien en el partido que te van a hacer boletas y no devolvés la guita. Hacelo que se te cante el orto. ¿Y si hacemos un trigo? Vale. Vos no te abracás que yo venga y te diga todas las cosas de frente. Te amo, malvado. ¿Cómo te dice? ¿Papá? Ella es libre. Yo soy libre. Vos sos libre. No necesita como el Pudela Estas es conservante, no estoy barrigo de mierda. Qué es esto. Qué es esto. ¡Gracias por ver el video!